Bien, pues nos han planteado el ejercicio de introducir los valores numéricos 6 y 2 en las celdas A1 y A2 y después en la A3 una expresión que calcule la suma de ambas cantidades. En las celdas siguientes calcular su diferencia, producto, cociente y potencia. Bien, finalmente nos dicen que en la celda 8 introduzcamos la suma de los 5 valores obtenidos anteriormente y ya nos dan la pista de que el resultado será 27. Bueno, vamos a hacerlo, para ello nos vamos al Excel y nos dicen que introduzcamos los valores 6 y 2 en las celdas A1 y A2, nada más fácil. Ponemos los valores constantes, intro. Bien, en el primero de la A3, en la primera que hay a continuación, nos dicen que hallemos la suma de estos dos números. En la suma de estos números entonces será una expresión, la expresión hay que comenzar por el signo igual, una expresión de lo que hay en la celda A1, la señalamos, A1, más el contenido de la celda A2. Bien, vemos que cada una de las celdas, cada una de las referencias a cada una de las celdas está, corresponde con el color correspondiente, con lo cual estamos tranquilos de que lo hemos hecho bien, entonces en el momento de que demos a intro se evaluará esa expresión dando el resultado lógicamente de 8. Bien, nos ha dicho el ejercicio que probemos realizando también la diferencia de estos dos, 6 menos 2, será muy sencillo esto, será 4. A continuación que hagamos el producto, esto vamos a ponerlo con referencia de las fórmulas, A1 por asterisco A2, intro, nos da 6 por 2, 12, y la división pues es muy facilita, la división es igual, una expresión que es esta dividida por A2, podemos hacerlo de una manera combinada. Bien, recordamos que aunque esté mayúscula o minúscula, en las referencias Excel lo va a entender perfectamente, mientras lo demos por orden A1, no 1A lógicamente, y lo va a introducir, va correctamente y va a evaluar correctamente la expresión. Bien, el cociente 6 entre 2 son 3 lógicamente. Y finalmente la potencia, la potencia es igual a este elevado, recordemos que es con el circunflejo, a este otro, 6 al cuadrado que son 36. Bien, está todo correcto y nos decían que obtuésemos finalmente en la A8 la suma de estos 5 valores que hemos obtenido por una expresión, es decir, que construyamos una nueva expresión un poquito más compleja que haga uso, que vaya sumando sucesivamente el resultado de todas las expresiones anteriores. Bueno, nada más sencillo que poner un igual para indicarle a Excel que lo que va a continuación es una expresión, ir señalando los resultados, este no era, hasta que no demos la operación que va a formar parte de la expresión, él no va a considerar esa celda como válida, fijaos que vamos seleccionando alternativamente hasta que encontramos la que nos interesa que es la suma, que es el A3 que es el contenido de 8. Entonces, ahora en el momento puesto más, ya nos queda fijada la A3 y nos acepta que introduzcamos un nuevo sumando, en este caso, sería este más, este más, este más, este. Bien, fijaos que cada una de las referencias tiene un determinado color que corresponde con la celda correspondiente. Esto, aquí, esta hoja de cálculo es muy sencilla, pero en hojas más complejas nos será de gran utilidad ver que no nos hemos equivocado en una referencia o que hemos referenciado la celda que corresponde. Bien, cuando demos finalmente al intro validaremos esta expresión y entonces Excel la calculará y nos mostrará en la celda A8 el resultado de la misma que es 63.